En el 15º taller Construyendo País en el Amazonas, el presidente Iván Duque Márquez resaltó la importancia del emprendimiento en el país y se refirió al Fondo Emprender para que miles de colombianos se inscriban y participen de este capital semilla. Le hemos presentado a Colombia el concepto de la economía naranja, con recursos frescos, con programas en Impulsa, con programas en el Fondo Emprender, con financiamiento para que todos los que quieran desarrollar las industrias creativas en el país tengan por primera vez un gobierno que sabe y valora la importancia de la cultura. Y una de las prioridades para mí tiene que ver con los jóvenes y con el emprendimiento juvenil, pero también tiene que ver con la formación y cómo nosotros habilitamos espacios espacios de trabajo en equipo, espacios para el emprendimiento, espacios para acceder a la tecnología. Y obviamente también queremos que el Fondo Emprender del SENA ayude a dar capital semilla. Se han hecho ya varias emprendetones, de hecho se va a hacer una acá en Leticia. La idea es hacer emprendimientos de acuerdo con la vocación de la región, de acuerdo con la formación y que tenga permanentemente seguimiento por parte del SENA. La falta de seguimiento ha hecho que muchas de esas empresas fracasen. Les pido que se acerquen, que aprendan, que se postulen. Yo creo que así comenzamos a mover el empleo en el Amazonas. Asimismo se ha lanzado un programa de emprendimiento para personas en condición de discapacidad con el apoyo del SENA, beneficiando a este sector de la población. Estamos lanzando todo un programa para que las personas con discapacidad comiencen a tener en el programa del SENA un programa de emprendimiento. Lo que se ha venido realizando en menos de 100 días es toda una política de vivienda importante para las personas con discapacidad, todo el tema de tecnología, todo el tema de fortalecimiento, obviamente de las personas víctimas con discapacidad. Es que en Colombia más de 7 millones de personas con discapacidad. Me parece que es una población que no quiere medicidad, pero que al mismo tiempo quiere oportunidades. Para finalizar, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, destacó el tema de la pertenencia de la formación de acuerdo a cada región, donde el Amazonas tiene un gran potencial por explotar en temas de economía naranja, analizando la vocación real de los aprendices. Con el SENA hemos venido trabajando sobre la pertinencia y efectivamente sabemos que las regiones son distintas y que por lo tanto la formación tiene que ser distinta. La vocación del Amazonas es maravillosa, tiene cantidad de cosas que puede hacer y que pueden traer, por ejemplo, turismo, artesanías, en fin, hay una cantidad de temas para formar a las personas en Amazonas. Estamos viendo cuál es la vocación real del Amazonas dentro de 20 años, de tal manera que comencemos a formarlos desde ahora en el futuro para que no se queden atrás. Porque hoy, desafortunadamente, sí tenemos problemas de pertinencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!